Pomponte A Burkiti que va resonando Un banchero, bongocero que se va Suena así.... Y van resonando El bongo, por un bomba A tumba, bongo, 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 cumba Bongo, 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 cero Brinquiti que va sonando Cumbanchero, bongo, cero que se va Bongo, cero que se va Cumbanchero, mamá, cumbanchero A mí me llaman estos negros mayos Porque vacilo con la cabi, tengo sabor Cumbanchero, mamá, cumbanchero A mi rumba te estoy cantando Mi rumba te esta llamando sonero Cumbanchero, mamá, cumbanchero Oye cuando oigo sonar un cuero Corriendo llego primero porque soy rumbero Cumbanchero, mamá, cumbanchero Camina Compañero, mamá, compañero. Compañero, mamá, compañero. Compañero, mamá, compañero. A mí me llaman Nelsonero. Compañero, mamá, compañero, mamá, compañero. Después no digas que no te invito a la rumba buena que yo te estoy cantando, sonero. Compañero, mamá, compañero. Brinquiti te va sonando, compañero, bombocero que se va, hey, bombocero que se va.